Empezó su larga estadía en la isla en 1965. Camper, un pianista y doctor médico, fue fascinado de la cultura de la familia. Y su oportunidad para vivir en la isla apareció en 1965, cuando ganó el contrato para ser el médico residente de la isla durante dos años. Al lado de sus responsabilidades profesionales y médicos, Camper logró iniciar y completar también un doctorado en musicología a través de la Universidad de Chile. Impresionante. Eso resultó también en la transcripción de más de 130 canciones de la Panui y las clasificaciones de las canciones en categorías estilísticas y históricas. Su tesis fue publicada con un libro en 1971 como la adherencia musical de Rapa Nui. Y el libro sigue siendo el fuente más importante para la música de Rapa Nui hasta hoy en día. En los años después del trabajo de Campbell, Rapa Nui empezó a ser un punto de... un punto de... una parada para los vuelos que iban de la línea aérea nacional entre Chile y Tahiti. Y a través de 1967 empezó a ser una destina, un destino para el turismo en sí. A través de 1973, LAN Chile, LAN ahora, empezaron a promocionar su ruta hacia Rapa Nui Pacífico a través del grupo Rapa Nui Tarraraína, que fueron llevados por todo el país y actuaron, lanzaron un disco, un LP, y tuvieron muchísimo éxito en su trabajo. Tarraraína seguían tocando al nivel más prominente de la música de Rapa Nui hasta el fin de la lista de los sistemas. Después de eso, dos tipos de interesados, de gente interesada, han llegado a Rapa Nui con la intención de hacer grabaciones. Por un lado, leamos el trabajo científico a través de grabaciones hechas, por ejemplo, por el japonés Ikaro Koide en 1994, por el francés Claude Janelle en 1974, el músico y compositor chileno Joaquín Bello en 1995, el holandés Ad Linkers en 1996 y algunos otros. O sea, que han sido toda una serie de grabaciones generalmente de la misma o más o menos de la misma materia a través de los años. que por un lado es interesante porque nos da la posibilidad de hacer comparaciones de los 60, bueno, ahora de los 50, hasta lo que está pasando hoy en día. Y una de las cosas es que se nota si uno se pone a escuchar las varias versiones de grabaciones de las mismas telas. Es la manera en que se han quedado adecuadas durante muchísimo tiempo. Al otro lado, Rapa Nui también ha sido como un marco de los intereses de gente que venían con quizás una intención de incorporarlo artísticamente en producciones de música ya, digamos, interculturales internacionales. El mismo Joaquín Bello, por ejemplo, sacó otro disco en 1995 con sus propias composiciones, con temas que tienen que ver con la mágica y el poder magnífico de la isla y otras cosas esotéricas, en que se incorporaba pedacitos de lo que se había grabado ahí en la isla. Pasó lo mismo con un alemán, Georg Herter, y existen algunos cuentos interesantes con respecto al señor Herter, que se iba a veces grabando abiertamente con la gente y a veces escondido. Algunos músicos me han contado de descubrirlo ahí detrás de unas plantas con su micrófono puesto haciendo grabaciones a lo escondido. Un tipo interesante. Bueno, y existen un par de otros ejemplos. Las colecciones de música Rapa Nui, los que se han quedado en contextos institucionales, son pocos y distribuidos geográficamente por mucha parte del mundo. Adentro de Chile, el Fondo Margot Loyola mantiene sus grabaciones a manera digital. Pero la mayoría de las otras grabaciones hechas por otros investigadores chilenos están todavía en la Universidad de Chile, pero sin haberse pasado por un proceso de digitalización. Es una cosa que a mí me preocupa muchísimo, porque hoy en día se están notando de que las cintas abiertas que usaban en aquel entonces para grabar el material, se están echándose de peligro. Eso es una cosa que, o sea, en todos los casos del mundo se están dando cuenta ahora de eso. Y de hecho estoy trabajando en este momento con un proyecto en frente al gobierno australiano para poder, buscando fondos con la intención de ayudar a cualquier activo o individuo que mantiene grabaciones en esa época para, por lo menos, poder digitalizarlo. para que no pase otra cosa. Algunas cosas también se quedan en el archivo de McLean, el archivo de música Maori del Pacífico en Oakland. y también ahí se parecen algunas grabaciones de otros investigadores en la política que realmente no tenían interés en la música. Arqueólogos, antropólogos, que quizás en algún momento se fueron a la misa y lo grabaron. O vieron una fiesta y lo grabaron. Y esos, o sea, siguen guardados ahí en Oakland. En Sidney, en el año 2004, el Archivo Regional del Pacífico Paradiso, que fue fundado a través de un enorme fondo australiano, con la intención de preservar, en principio, lenguas. Es un archivo que se dedica a la lingüística y también a la música. Recibió una cantidad de grabaciones de cinta que había sido hechos por un músico de Rafa Núñez, un señor Tote Tepano, que tenía una colección privada de cintas, ahí en su palpá, en la isla, en su calcón. Y en peligro, en mucho peligro de estar bañado o llevado por cualquier persona o lo que sea. Así que trabajé a través de la Cuanadi y también del Archivo Paradiso, para traer al señor Tepano a Sidney y reservar algo de su material. Una selección de aquellas grabaciones ya está, ya está al acceso público a través del Museo Antropológico Padre Sebastian Inglert, MAPSE, ahí en la isla. Y bueno, ahora, eso lo hicimos en 2005. Estoy con mucha gana de volver a ver cómo está. Y con eso termino, bueno, la historia de los registros grabados científicos de la música Rafa Núñez. Pero lo que quiero hacer ahorita es cambiar un poquito la conversación y tocar un tema que a lo mejor está bien conocido entre todos ustedes. Una canción que se llama Sao Sao. Como ejemplo de la influencia de grabaciones de terreno sobre la cultura, ¿ya? Sobre lo que puede hacer. Estoy seguro que casi todo el mundo conoce el Sao Sao, ¿no? Sí. Sí. Ya. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien que no? Una. Bueno, entonces voy a aprender algo, por lo menos. ¿Alguien me puede decir de dónde viene? ¿Algo? ¿Se supone que? Es la isla. No. Pero no lo es. Bueno. Vamos a hablar un poquito de la historia. Antes de eso, quiero tocarle la versión del Sao Sao que aparece dentro de la colección de Ferbermaier. Lo interesante de eso es que, por lo que puedo ver, hasta ahora, es la primera vez que ha sido grabado. ¿Ya? Una versión del Sao Sao también aparece en la colección de Ruti y Rondel en 58. Otra versión del Sao Sao también aparece en la grabación de la macropiola. Pero, aparte de eso, creo que la versión de Ferbermaier es la más antigua. Ahora. Bueno. Ya. Lo interesante. Lo interesante. Lo interesante. Lo interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!